Venía persiguiendo un dinosaurio y mira lo que sucedió Aún me viene persiguiendo No creo que se sube este muelle Pase que ya lo perdí No puede ser, es muy persistente Uy no, ahí me viene persiguiendo todavía Amiguitos, ¿qué hago? ¿Me tiro o dejo que me coman? Ah, que me tire, bueno Amiguitos, gracias a ustedes perdí a ese dinosaurio ¡Suscríbanse! Corrían y no salían porque Suscríbete si quieres saber ¡Hermano, corra, corra! ¡Corre! ¡Oye, corra! ¡Hermano, corra! ¡Corre! ¡Señora, corra! ¡Señora, corra, corra! ¡Señorita, corra, corra! Bueno, ¿y ellos por qué corren? Pero yo también voy a correr Hoy presentamos Quitando el hechizo de una bruja Ya es el tiempo de la ciruela Iré a quitarme este hechizo de sapo Que me dejó esa bruja Ahora sí volveré a la normalidad Por fin lo logré En el nombre de Dios Volveré a la normalidad ¡Volví a la normalidad! ¿Usted cree que esto puede llegar a suceder? ¡Se comió un ternero y mira lo que sucedió! Hermano, te tengo un reto Si te comes ese ternero que está allá Te doy todo este dinero Hermano, yo con esta hambre que tengo Me como el ternero Y hasta la mamá Tú se hablas mondada Pero coge Y se lo está comiendo, ¿verdad? Ay, perdí mi dinero Aquí el ternero Esto está muy rico, hermano Y la mamá no está por ahí ¿Usted cree que esto es posible Que se haya comido un ternero? Déjamelo saber en los comentarios Adiós